¿Tienes problemas para acceder a tu micro cursos Cursera? En este vídeo te guiaremos para solucionarlo. Sigue estos pasos. Paso 1. Ingresa al aula virtual de tu curso. Paso 2. Si tu curso es un IISC, dirígete a la sección unidades de aprendizaje o si es un curso IIC, dirígete a categorías temáticas. Paso 3. Despliegue el contenido y selecciona el micro curso que deseas realizar. Paso 4. Al seleccionar el micro curso, se abrirá una barra lateral. Haz clic en el botón ejecutar para cargar el contenido del micro curso. Paso 5. Es posible que la página tarde un momento en cargarse completamente. Si ves un icono en la parte superior de la pantalla que indica que hay ventanas bloqueadas por el navegador, no te preocupes. Haz clic en ese icono y selecciona la opción permitir siempre los elementos emergentes y las redirecciones en Cursera.org. Esto asegurará que el contenido del micro curso se cargue sin problemas. Una vez que hayas realizado la configuración, cierra la página del micro curso y vuelve a abrirlo desde el aula virtual. Esta vez el micro curso se abrirá sin inconvenientes en la plataforma de Cursera. ¿Necesitas orientación? Si necesitas orientación, comunícate a través de nuestros canales de atención del Campus Global. Accede a ellos desde tu aula virtual. Cursera. 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 Cursera.